¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. En esta ocasión vamos a hablar de una banda de excelente nivel de aquí de México. Ellos particularmente son de Cuautitlán y Scali, y actualmente funcionan como un proyecto exclusivamente de estudio. No hacen presentaciones en vivo, y comprendo el porqué. Es difícil llevar a cabo en vivo lo que ellos están haciendo, además de que están integrándose en diversos proyectos, en otras bandas desde luego. Pero estamos hablando de Shippetotec, una banda con fuerte tendencia al brutal dead metal técnico. Pero lo que los caracteriza es ese uso de influencias e instrumentos prehispánicos. Aquí se oye muchísimo la influencia de alguien como Jorge Reyes, un personaje de primer nivel que trajo a la modernidad muchos de los instrumentos prehispánicos y logró plasmar grandes obras. Quien no conozca a Jorge Reyes, chequenlo. Bueno, Shippetotec hace un dead metal que a primera instancia uno pensaría que sería difícil crear esta unión con esas influencias, esos sonidos prehispánicos manejados ya sea con flauta, con instrumentos de percusión muy específicos y característicos de las culturas prehispánicas. Sin embargo, lo logran perfectamente y no solamente eso, sino que nos brindan poderío pleno en la hora de ejecutar los instrumentos. La influencia que ellos trabajan es manejar, como su nombre es Shippetotec, es todo lo que es cultura de tendencia a la cultura azteca principalmente. Y crean ese ambiente espectral de una manera muy similar a como lo logra Nile con la música egipcia. Ellos lo logran, pero en lo prehispánico. Algo que me da muchísimo gusto porque se siente esa pasión por manifestar esas ideas. Y disfruté mucho ambos trabajos que conozco de ellos. Yo tengo el Estlacuani que es del 2011 y me enteré hace poco que sale un nuevo material que se llama In-Mo-Yo-Ko-Yani. Todos los textos son completamente en Náhuatl, lo cual agrega mucho más esa ambientación, ese toque que le buscan dar. La cultura azteca, pues como bien es sabido, pues no era, si bien tuvo grandes avances, grandes progresos tecnológicos, sociales y todo, era una cultura principalmente guerrera y eso es lo que se escucha cuando tú checas esta obra. Escucha esa fuerza, esa violencia, esa ominosidad necesaria del death metal traducida perfectamente. Claramente te puedes trasladar a esas épocas en las que se daban las famosas guerras floridas y los aztecas atacaban a pueblos vecinos para asesinar y reclamar tributo con doncellas, con bienes, con alimento y con sacrificios humanos. Así es, la cultura azteca se caracterizó por los sacrificios humanos. Y qué mejor que escuchar un death metal de este nivel para imaginarse esas batallas épicas. Yo lo recomiendo ampliamente, no tiene pierde. Los dos trabajos son de muy buena manufactura. Bueno, chéquenlos, creo que les van a agradar bastante. Mi calificación para el más reciente material, yo le daría un 9. Muy buen material, muy sabroso. El anterior se me hizo un poquitito más brutal, pero más monótono. Aquí hay una variedad y hay muchos pasajes que son exclusivamente con instrumentos prehispánicos, lo cual crea todavía más ese ambiente, eso espectral. Solamente son dos integrantes, los están trabajando actualmente, Chipetotec, Martín Martínez y Alejandro Camacho. Ellos llevan muy en serio este trabajo y no creo que nadie se arrepienta de escucharlo. Esa es la recomendación por el día de hoy aquí en el canal de Amusia. Espero les agrade, chequenlo muchachos, cómprenlo, apoyen al metal nacional y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.